Bienvenidos chicos a la cadena de Ruiños. Veamos ahora la resolución del personal examen de emisión, en el cual nos dice resolver el valor absoluto de 6 menos 5x sobre 3 más x menor que 1. Bueno, se trata acerca de una desigualdad de valor absoluto y fraccionaria. Es un poquito tediosa parecer, pero es muy fácil. Como todas. Claro, ¿qué podríamos hacer aquí todos? El primero que vamos a hacer es multiplicar el formato de arriba e invertirlo su manos abajo. A la serie eso no importa, porque como está dentro del valor absoluto, todo se puede hacer. Porque al final, todo tiene que ser el T positivo. O sea, lo de arriba sería 50 menos 6 sobre x más 3. Es mejor porque las psicólogas deben ir primero y luego las partes independientes. Y eso dice que es menor que 1. Perfecto. Entonces, aplicaremos una pequeña propiedad de una vez que hay alguna forma. Y esta es la propiedad. Nos dice, sí, el valor absoluto de A es menor que B. Y entonces, A es mayor que menos B, pero menor que B. Eso es lo que se debería cumplir. Ah, sí. Bueno, esto sí, claro, te cuenta que B tiene que ser positivo. Porque si no fuese así, entonces la respuesta sería lo así. Claro, directamente vamos. Bueno, como acá lo que es positivo, obviamente sí se puede. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor? Tienes vueltos que lo que está acá, multiplicando la propiedad, sería un mayor que menos 1, pero menor que 1. Ya. Pero de hecho, acá le vamos a dar una mejor forma. ¿Cómo es eso, profesor? Claro. Mira, lo que vamos a hacer acá es sumarle 15, retarle 15 a esta expresión de aquí. ¿Por qué, profesor? Mira, ahorita vas a dar, no te preocupes. O sea, a 5X yo le voy a sumar 15 y le voy a restar 15. Menos 6 sobre X más 6. ¿Está bien? Eso estamos haciendo ahí. Luego, acá, en este nivel de arriba, lo que voy a hacer es factorizarle 5. Sería 5 por X más factorizo 5, sería más 3. menos 15, menos 6, menos 20, sobre X más 3. Bueno, por ahí estamos. Claro que sí. Ahora, lo que vamos a hacer es separarnos en fracciones homogéneas. O sea, 5X más 3, sobre X más 3, menos 21, sobre X más 3. Claro que sí. Profe, ¿y ahí qué pasaría? Bueno, acá lo que va a ocurrir es que el X más 3 se va con el X más 3. Por lo tanto, cuenta que X tiene que ser, o sea, la resta táctica tiene que ser diferente de 0. ¿Cuál es el cual diremos que X es diferente de menos 3? Claro. Una pequeña aclaración. Entonces, la equivalencia sería 5 menos 21, sobre X más 3. ¿Y esto tiene que ser diferente de 0? Obviamente, eso es lo que está acá. 5X menos 6, sobre X más 3. Claro, eso de acá es igual a 3. Pero, ¿y por qué hizo eso? Lo que pasa es que hice esto para poder reemplazar la tenente de presión. Muy bien, entonces, le voy a poner 5 menos 21, sobre X más 3. Menor que 1, pero mayor que menos 1. Bueno, acá lo que hemos hecho es simplemente reemplazar. ¿Sí? Reemplazar. Ya. Luego de eso, lo que vamos a hacer es restarle 5 a cada uno. ¿Para qué? Para que se me vaya el 5 que está acá. Y por eso ahora decimos, a todo le vamos a restar 5. No por menos 5, sino le vamos a restar 5. Entonces, sería menos 5, acá te haría menos 6. Menos 5, bueno, se me va a 0, se me va a ir acá. Y luego, este, me tendría menos 21, sobre X más 3. Menos 5 sería menos 4. Le estamos restando menos 5 a cada uno. Luego, el siguiente paso sería restarle a todo por menos 1. Por menos 1. Ahora, restarle a todo por menos 1, por propiedad se van a invertir los extremos. Esa no dice la propiedad. O sea, el de acá va a ser bien positivo, porque menos por menos es más. Y los extremos se van a invertir. O sea, sería mayor que, por menos se van a invertir a 4, por menos se van a invertir a 6. Y ahora, lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir entre 21, a cada uno de ellos. Entonces, iremos entre 21, acá sería 4 entre 21, menor que, entre 21 sería 1 sobre X más 3. Y acá, entre 21 sería 6 sobre 21. Claro que sí. Acá es muy simplificado. Tercia, tercia, 2. Y acá sería 7. Muy bien. Siguiente paso va a ser invertir. ¿Para qué? Para tener X más 3. O sea, invertimos. Invertimos. Así es. Por supuesto. Entonces, acá vas a tener X más 3. Pero como alrededor son elementos positivos, si tú lo inviertes, no hay ningún problema. Cambias de posición. O sea, tendrías acá 21 cuartos por acá. Y por acá, 7. Eso te dice la propiedad. Y por último, le vamos a restar 3 a cada uno para tener el examen. Entonces, le decimos, menos 3. Para restarle 3 a este, voy a tener un medio. Allá, un medio. Para restarle 3 a este, me va a quedar 3. Y me va a quedar 10. Y al restarle 3 a este, sería 9 cuartos. Muy bien. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Que el conjunto solución de este problemita, de este problemita, sería de un medio a 9 cuartos. Como los extremos son mayor y menor a 9. O sea, de un medio a 9 cuartos. Claro que sí. Esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todas. La clave, la A.